No. No. Avance y retroceso. Vale, tenemos un muelle gigante. Que lo que hace es... Ah, vale. Gacha. Bueno, esto ya lo puedo tirar a la basura, ¿no? Vale, entiendo. Pero no entiendo cuándo hay que hacerlo. Si me escapa. Claro, hay que pillar el máximo impulso, ¿no? Uy, casi. Bueno. O sea, así hasta que salga. Ay, que me cae. Vale. A ver si le pillo el tranquillo a esto. Hay que dejar como que baje, que avance un poco. Algo así, pero más adelante. Bueno, eso avanza solo. Me caigo. No. Es algo así, pero no sé cuándo. Esto fuera. Vamos a estudiar bien la situación. Boom. Así. Ah, y ahora tengo que saltar yo. Hostia, que me come la bola. Y abajo estará el cofre, ¿no? A ver si salto yo. No salto una mierda. Si salto. Jesus Christ. No salto. No salto.